Debe estar grabando, hola, hola usuarios de youtube, habla necromancia88 hablando sobre lo que pasó o lo que va a pasar en el asunto de tu pasión gamer, si vieron el vídeo desde que la votación había sacado primer lugar y por fotos y videos que se hizo a esa transmisión en vivo, se logró la meta, o sea que primer lugar pero me mandaron, me van a mandar un mail porque me llamaron hace poco, hoy día lunes, lunes 11 del 07 de 2011 diciendo que mi vídeo, al tener palabras obscenas y cosas que dañan la moral, fue descalificado yo hablé con, creo que fue con una señorita secretaria, creo, y después hablé con el jefe del que imparten los premios me dijeron que mi vídeo no correspondía, que mi vídeo era una falta de respeto, que mi vídeo no cumplía las bases yo les mencioné, si ese fue el caso, me hablé calmadamente, si ese fue el caso, el por qué no me descalificaron antes si supuestamente cuando uno sube un vídeo, y yo mismo en esta parte yo le pongo una foto de que ellos explican que el vídeo en aprobarlo se demoran dos horas para que lo aprueben porque supuestamente pasa, ellos me dijeron que pasa por un pedido de revisión quiere decir que mi vídeo, que lo subí, que también mando el mail que me mandaron el martes 7 de julio, aproximadamente, bueno, el dacer me dice que a las 5 y media de la mañana mi vídeo se subió fue aceptado, o sea, si fue aceptado cumplió las normas y aparte, mucha gente en el facebook de pasión al extremo aludió que mi vídeo estaba indebido, que mi vídeo debía haberse eliminado y ellos mismos avisaban de que mi vídeo iba a ser corregido y simplemente lo hacen a última hora entonces, si me dicen claro, si me hubieran dicho eso en un principio yo hubiera quitado el vídeo y hubiera puesto otro vídeo, o inclusive lo hubiera editado y le hubiera puesto censura porque ese vídeo lo subí hace más de un año ese vídeo tojo baña una parte de una guía entonces, de cómo me siento, la verdad me siento un poco pasado a llevar más me duele en el sentido de que les fallé a mi hermano les fallé más a mi hermano y les fallé a ustedes porque yo le hinché las pelotas a ustedes para que me votaran la señorita me dijo, ¿por qué no volví a participar? porque me dijo, ¿podrías volver a participar subiendo otro vídeo? y yo le mencioné que no lo haría porque, en primer lugar, esto que se hizo y se ganó de milagro se ganó por cuatro votos exactamente, cuatro votos solamente por cuatro votos se ganó entonces, se ganó de milagro en realidad se ganó gracias a ustedes pero, estábamos compitiendo con gente que pedía ayuda a las comunidades de juegos gigantes sea aludio WoW, LOL, etc. y etc. donde ahí la gente es mucha y ganaban los votos ofreciendo algo, ofreciendo cosas y yo no puedo competir de nuevo contra eso porque yo a ustedes no les pedía nada yo a ustedes les pedía ayuda entonces, yo no le tenía nada que ofrecer a ustedes entonces yo no puedo competir porque esa gente, esa gente va a ganar esta semana, la otra semana, la subsiguiente y la subsiguiente lamentablemente ese tipo de gente va a ganar porque tiene como costerse los votos y yo no entonces, yo no digo que vayan allá y puteen en el Facebook esto no va a lograr nada yo este video lo hago por darle una explicación a ustedes por qué no gané eso, no tengo más que mencionar Bardock va a subir un video Bardock va a subir un video mencionando a los ganadores yo a Bardock le tengo mucho aprecio a Bardock le tengo mucho respeto yo por favor, Bardock no tiene absolutamente nada que ver en esto lo recalco Bardock no tiene absolutamente nada que ver en esto Bardock solamente es jurado no ve nada aparte de eso solamente esto fue un caso puntual que no se pudo corregir ya que yo les dije si hay un problema con el video ahora que me dijeron a lo mejor se puede censurar ahora porque ellos lo van a volver a subir pero me dijeron que no era posible entonces me dijeron ya que eso es algo legal y yo no quiero meterme en cosas legales porque es un cacho y no se logra nunca nada aquí en este país no le tengo mucha fe a lo legal acá en este país entonces pero les menciono por favor no... es una lástima pero a pesar de que no se logra nada yo entendí dos cosas súper importantes uno que yo nunca voy a poder participar en este tipo de concurso nunca más nunca más y lo segundo que el... ustedes como usuarios del youtube gente que me conoce me apoyó mucho y ganamos en cierto sentido fue legal que ganamos y yo tengo guardado y yo no voy a borrar ese video no lo voy a borrar porque le tengo un cariño yo no voy a borrar este video yo más prefiero tener este sentimiento porque me hace entender que ustedes son personas de verdad son sinceros votan porque quieren no votan porque alguien les obliga o por los compra esas mil setecientas y tantas personas que votaron por mi fueron personas de verdad que quisieron votar por mi no fue algo que te compraron no fue algo que te ofrecieron no fue algo que te que te indujeron no fue algo que que... que te obligaron fue porque nació de ti y... yo sé agradecerlo y esa gente que subió mi video a youtube le agradezco un montón de verdad cero cera victoria mega guía 12 y otra gente que disculpen que se me olvide su nombre yo no tengo como agradecerlo y yo lo único que hago o lo que sé hacer es hacer mis videos porque es un pasatiempo que yo tengo y eso muchas gracias y por favor cerremos este tema acá cerremos este tema acá no volvamos a aludir al tema o sea en el sentido de que dejemos que los demás participantes si quieren seguir este tipo de concurso lo sepan pero sepan a que se tienten contra esas comunidades que son bastante difíciles eso cuídense este fue Necromancio88 también conocido como Gino mi nombre real y... muchas... muchas gracias